El bloque de izquierdas del Consejo General de Poder Judicial se niega a consultar a todos los jueces españoles para elegir a su presidente. Claro, ¿cómo no se van a negar? Si es que votan todos los jueces, no estarían la mayoría ahí, del bloque de izquierdas. El problema es que como ahora están equilibrados en el Consejo, no pueden elegir presidente. Y claro, bueno, pues se ocurre a alguien, me imagino yo, del bloque llamado de derechas. Se le ocurre, bueno, pues preguntemos a todos los jueces y así salimos de este desbloqueo. Y los del PSOE, no, porque ellos saben que son sectarios, entonces necesitan que solo voten los de la secta. Los que no son de la secta no deben votar. Vamos, ¿a quién se le ocurre creer que hay igualdad entre todos los jueces y que es un ente corporativo? No, 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 el PSOE no puede ser así.